Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana traigo algo muy bonito y es la primera edición del Congreso Atraer Talento dedicado al Employer Branding y es 100% online. Tendrá lugar los días 25, 26, 27 de octubre, horario de tarde en España, horario de mañana en Latinoamérica y tiene tres partes esenciales. La primera es cómo preparar la marca, que es una parte de branding, para que esté en el mejor estado posible antes de emprender acciones dedicadas a la fidelización o a la atracción de talento. La segunda parte es precisamente acciones para fidelizar, como mal llamado, retener el talento. Y la tercera son acciones para atraer talento, algo muy difícil tras el impacto del COVID y la volatilidad que existe hoy en día, ya que los candidatos son cada vez más inteligentes y están mejor conectados y saben entender mejor qué es lo que se está cociendo dentro de las empresas. Bien, los ponentes somos Nilton Navarro de InfoShops, está Luz Ferrer de Ikea México, está Juan Martínez de Salinas y estoy yo mismo. Me gustaría que os pasarais por la web, la tenéis aquí, www.atraertalento.com, porque veréis la propuesta de valor, veréis los objetivos, la agenda, cómo está configurada la agenda, que es de una manera muy dinámica, son ponencias muy cortas y muy participativas. Ojalá os inscribáis. Nos vemos allá. Venga, un abrazo.